La defensoría del pueblo lamentó la muerte de once personas en la vereda El Remanso en Puerto Leguizamo Putomayo y le solicitó a las autoridades judiciales competentes el rápido esclarecimiento de los hechos ocurridos el pasado lunes veintiocho de marzo. Paula Valencia, que dice Indepaz, muy buenas tardes. Buenas tardes, pues mire, se trata de una situación bastante delicada y sensible, pues mientras que de un lado el gobierno nacional y las fuerzas militares aseguran que las once personas asesinadas eran disidentes de las FARC, comunidades, testigos, familiares y algunas ONG insisten en que se trata de civiles que se encontraban departiendo en una fiesta, entre ellos habría un menor de edad, una mujer en embarazo y también un gobernador indígena. Es por esto que han solicitado que se realice una investigación con participación internacional. El reporte oficial dice que el ejército abatió a once disidentes en Putumayo, sin embargo, la comunidad, ONG e Indepaz aseguran que se trató de campesinos que estaban reunidos en un bazar, donde entre las víctimas fatales está el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Remanso, Didier Hernández, su esposa, el gobernador indígena Pablo Panduro y un menor de dieciséis años de edad. Se trata de una masacre de atroz en la vereda El Remanso, en el Putumayo, en el municipio de Puerto Lleguizamón. Allí más de once personas fueron asesinadas, la comunidad ha señalado, testigos, familiares, de una forma contundente, han señalado que fue una acción del ejército que entró disparando sin ninguna consideración en contra de la gente que estaba en una fiesta, en un bazar de la Junta de Acción Comunal. Con base en las presuntas pruebas, pese a que el gobierno nacional, ejército y ministro de defensa insisten en que se trató de disidentes de las FARC, hoy se habla de un posible caso de falsos positivos. Han presentado esto como un falso positivo, diciendo que se trata de gente de grupos disidentes, es algo absurdo que no puede prosperar, debe haber una intervención inmediata, es así contundente, desde arriba para que no se siga oscureciendo el panorama, moviendo el escenario de los acontecimientos, y una investigación, además que cuente con una ambición internacional. Ante esa situación, la Defensoría ofreció representación judicial a las familias de las personas de cara al esclarecimiento de los hechos. Desde la regional Putumayo, la Defensoría del Pueblo ha venido acompañando a los familiares de las víctimas, y ofreció toda su capacidad institucional, tanto humanitaria como jurídica, para seguirles brindando el acompañamiento necesario, con el fin de que se esclarezcan las circunstancias de las muertes, y que los responsables sean judicializados. Se espera que las entidades correspondientes adelanten una investigación pronta y transparente, de forma que se le dé garantías de seguridad y gobernabilidad a los colombianos. Debe hacerse presente la misión de Naciones Unidas y otros organismos de derechos humanos, de modo que esto no se convierta en otro ocultamiento, en un hecho de impunidad, que en Colombia está produciendo todo tipo de sensación de ingobernabilidad, frente al incremento de asesinatos de heridas, y el ascenso de masacres. Por su parte, la Red de Derechos Humanos del Putumayo subrayó que hay cuerpos desaparecidos, y que también se ha producido desplazamiento de los habitantes de la vereda, ante la preocupación y el miedo que estos hechos causan, y el rechazo rotundo al reporte que hasta el momento ha hecho el Ejército. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!